Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a traer un mapa de aventuras ambientado en el viejo oeste llamado Desesperado por AuraCrow. Bueno, vamos a empezar. La instalación, si me acuerdo, os la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y si no me acuerdo, pues me lo recordáis y os lo pondré. Como veis, modo aventura. Y empezamos. A ver. Regresa el mapa. Usa el ResolutePad Desesperado, que es el que estoy usando. Voy a quitarle un momento antes que empecemos. Voy a quitarle la voz a las criaturas. Y un poco así, un poco así. Ya está, venga. Al attacker. A ver, usa el ResolutePad Desesperado. Es el que estoy usando. Uy. A ver, ya de cambio os enseño mi skin que me he puesto para este mapa, que es muy guay. Siempre juega en dificultad normal y ten el comando de bloques habilitado. Este tutorial, Salonare, Jarepori y Dien. Regresa la Negra. Vale. Esto es para comprobar de que tenemos la dificultad correcta. Y vamos a leer las instrucciones del ResolutePad. A ver. Este mapa usa un ResolutePad. Es esencial que lo use para ver si lo tienes instalado correctamente. Deberías de ver el logo del mapa detrás tuya. ¡Aaah! Sí, sí, ahora aquí está. A ver. Esto es para jugar multiplayer. Estoy jugando multiplayer. Estoy jugando normal solito yo. Ahora a Honor. A ver qué nos cuentan en Honor. Anda, mire qué bonito. Este mapa incorpora un sistema único de Honor. Dividiendo del Honor, tendrás algunos perks. Son como... Yo qué sé. No sé cómo traducirlo. Tendrás algunas habilidades especiales o un tipo de cosas que... ¡Se te da seguro que el Honor! Y ya está. De todas maneras, lo que decidas, pues bien, muy muy para ti. Ganas Honor cometando quest. Pierdes Honor... Muriendo. O haciendo cosas malitas. Y pierdes Honor... Muriendo también, claro. Ahora al diálogo. Hay diferentes iconos cerca de los NPCs que significan diferentes cosas. Si no estás seguro de cómo continuar, intenta de hablar con los NPCs. Vale. Exclamación roja es que es una quest principal. La azul es secundaria. Y estos son que tienen diálogo. Solamente habla con un NPC al tiempo. Pero esto es, claro, multiplayer. A ver. A quests. Para empezar con una quest, primero habla con un NPC. Para completar la quest, tratear el objeto que te pide el NPC. Eh... Que está atrás tuya. A ver, aquí está el NPC. Hola, Aura Cloud. A ver. Oh, estoy un poco desfallecidamente asosfresido. Dame agua. Quebra agua. Vamos. Se lo damos. Lo cogemos. ¡Ah! Me ha recibido 10 de honor, un punto de experiencia y dos esmeraldas. Muy bien. Pues venga, empezaremos nuestra aventura. Sí, joder. Oh, no, no. ¿Dónde estoy? Aquí abro el libro. El tuyo, sí. Pensamientos, ¿no? Creo que significa thought. No sé. A ver. Un misterioso hombre. Eh... Voy into the whole battle. Y go, dash, valley. I think they see go, and so... Vale. Yo lo voy a leer así y ahora lo traduzco todo en total. En el conjunto. Eh... Vale. Creo que lo que dice es que un hombre vino. Vino a la ciudad buscando oro y se enteró de que yo era el mejor minero del mundo. Bueno, el mejor minero no, que era una persona muy buena y me ofreció 50 esmeraldas para que me uniera a su grupo. Cuando decliné su oferta, he kidnapped my family. Eso que, secuestró a mi familia and framed me. Eso no sé lo que significa. Perdonad, pero es que no sé lo que significa. Y bueno. Eh, yo no sé qué. Seréis corruptos. Salen a dejaré por. Y me he cerrado en la cárcel. Eso es lo que pasó. Y ahora aquí... Vale. ¿Qué es ese ruido? Digo yo. Me pregunto a mí mismo. Eso mismo. ¡Pumba! Un hombre anciano. ¡Ey, tú! Sígueme. Vale. Te lo explicaré luego. Eh... Tenemos un tren que coger. ¿Un tren? Digo yo. Dice... ¡Salta la valla! Vale. ¡Salta la valla! Y ole, ole, salta la valla. Joder, qué guay es esto, ¿no? A ver. Vamos. Ve tú primero. Vale. Ok. A ver, el tren, chaval. Lol. Venga, va. Voy. ¿Es que hay que irnos por a todo esto? Bueno, igual. Primero entro y después ya por lo. A ver. Este es el hombre de la cuesta. Lo haré con él primero. ¿Por qué me ha salvado? Necesito... Ay, necesito volver y salvar a mi familia. Si quieres salvar a tu familia, primero tienes que confiar en mí. Necesitas armarte. Probablemente encuentres algo de equipamiento por aquí. En la QG. Necesito dar equipamiento y hablar con el hombre. A ver, equipamiento. Bueno, tiene que haber... Un copretillo. Un revólver. Oh, la, la. Esmeralda. Munición. Y un cubo de agua. Me vale. Y aquí más. Oh. Un cuchillo. Lyser, bandana. Y más munición. Vale. Supongo que la Lyser, bandana me la podré poner aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Oh, qué guay. A ver, voy a hablar con este hombre. Eh, ¿qué quieres ahora? A ver, ¿qué le da aquí? ¿Qué hago? Yo ya me he equipado. Bueno, pues voy a darle aquí. A ver si le doy aquí y esto se abre. Abre, que aquí hay más cosas. Vale, vale, lo entiendo. Uh, otro rifle. Más munición. Dos esmeraldas. Botas de cuero. Eh, sombrero de cuero. Comidita. Pugger knife. Este es mejor, ¿no? Más cuatro, cuatro, seis. Este es mejor. A ver, ¿qué por aquí? Otro cofre. Más esmeraldas. Más munición. Eh... Esto no. Esto es un horno, ¿no? Uh, por fin vamos a dar aventuras donde los hornos meten cosas. Dios mío, esto es la revolución. A ver, más munición, más munición. Una de estos de estos, otro de estos y otro revólver, ¿vale? Lo revólver voy a poner aquí. Esto aquí, esto aquí. Aquí tengo las gotitas. Eh, las cositas estas. Y la bandana. Bueno, tengo la de cuero y la de oro, ¿no? Ya se me ha gastado, seguramente. Y ese esmerito. Perfecto. Y aquí se podrá seguir para adelante. Eh, pues seguimos para adelante. Vale. Eh... De estos de pasajeros. Y no quiere que los vean ahí. Vamos a volver. A ver con este hombre, a ver. Un puto de experiencia. Ojo, vaya mierda. Bien, estás equipado. Oh, oh. Pelea. Business. Espera, ¿qué ha sido eso? Eh, creo que el tren se ha ido un poco a la mierda. Mejor que lo mires. Vale. Vale, por la tengo que ir. Hacia el tren de pasajeros. Hacia el vagón de pasajeros. ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué pasa aquí? ¡Alto! Toma lo que quieras. Eh, tu conciencia te dice que... Es que ellos piensan que eres un partido. A ver, pues venga. Dadme vuestras cosas. Sí, joder, soy... Bueno, pierde honor. No me importa. Este manzaladero me lo llevo también. No pasa nada. El honor es... ¡Horor! ¡Eh! ¡Toma! Es que este tallero de bloques es invisible. Te llevo a tener así. Vale, vale, vale. Mejor... Mejor no voy a perder el bajador por si acaso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te mueres? ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras! A ver, esto no es. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No te mueras, por favor! ¡No! Por favor, no te estoy pegando, te estás pegado tú solo. No soy un partido. Estoy aquí para ayudarte. Eh... Bien, he escuchado que... Que no se quede el puente. Ellos han roto las palancas, así que no puedo parar el tren. Y... No se... Oh, te sigue allí. Vale. No tengo nada para parar el motor. A ver. ¿Me vas a dar la misión o te vas a morir? No me das misión, ¿no? Espérate. ¡Ah! Porque antes de que me des esta misión tengo que ir a... Hablar con el otro hombre. Ahora vengo, señor. Tú eres malo. Sí. Muere, puto. Ahí te cae, yo. A ver. Es que hay muchos hitbox por ahí. Muchas cosas por ahí raras. Pero con este hombre, a ver si me completo la misión. A ver. Coño de la verga. ¿La he completado ya? No. Me cago en tío, eh. A lo mejor es una misión dentro de una misión, ¿no? Misión ceptio. Uf. A ver, voy por aquí. He robado un poquito. Perdona las versiones. ¿Tú qué? Ya no me dices más nada, ¿no? Estoy que ya hay. Vale, pues vamos a subir. No puedo subir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, por favor. Por favor. A ver. ¿Esto qué es? Flecha. Aquí, con las otras flechas. No cabe. Vale. Entiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. No puedo hacer nada. Acelerate. Break. No hay. Quizás tengo que buscar unas palancas. Puede ser. Se buscan unas palancas. Hay que haberla por algún sitio. ¿Tenés un bandido? Sí. Te bato. A ver. ¿Tengo palancas aquí? No. ¿Tenés bandido? No. Eras buena persona. Vamos a buscar unas palancas. A ver si consigo unas palancas y las pongo ahí. A ver. Aquí tampoco hay. ¿Por aquí? A ver. No. Aquí no hay que robar más nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí no hay. Aquí tampoco. Aquí tampoco. A ver. Vamos a mirar por aquí. Mira esto que me llevo. Aquí parece que tampoco hay. Estoy un poco ahora mismo atascado. No sé muy bien. ¿Qué hacer? A ver, señor. ¿Qué hago contigo? Pues que no me quiere dar nada. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Por fuera no puedo ir. Solo puedo ir por allí. Yo creo que esto se ha roto, ¿eh? Un poquito. A ver. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo. No se os preocupéis. A ver qué pasa eso. Creo que sale un maldito aquí. No. No sale. A ver. Hola, señora. A lo mejor alguna de estas personas... Me cambia... Algo por una palanca. ¿Eh? O a lo mejor no, ¿no? A ver. Ernest. Matthew. Camellia. No. Entiendo. Tengo que saber esto solo. Nadie. Es que tú... Pero ¿por qué te mueres? Es que te estás muriendo ahí. Sal de ahí, hombre. Por Dios. Es que no sé qué hacer. Esto no se puede partir, ¿no? No. Esto tampoco. Es que no sé qué hacer. A ver. Tiro aquí algo. Se quema. ¿Y qué? ¿Esto qué? Rottenfresh. ¿Un tiro ahí también? También Garde. También se quema. Ah. Cubo de agua. Loool. Sí. Soy el mejor. ¿Qué haces, señor? No hay problema. ¿Sabes dónde se han ido los bandidos? Creo que han intentado escapar... ¿Under off the drink? O sea, por la parte de arriba del tren. No tengo idea. Vale. ¿Y ahora qué? Pero es que deja de aburrirte. Es que al final te voy a tener que partir toda la cabeza. Ahora por aquí no puedo salir. ¿Ahora qué hago? ¿Por dónde salgo? Ah, por aquí. Este tío se está muriendo. Me está rayando la cabeza un poco. Voy a disparar. ¡A vos! ¡Ah! ¡No, no, no! Quiero pararlo. Ahora. ¡Ja! ¡Ja! A ver. Así, así, así. ¡Pierda! ¡Pañun, pañun! Esto pega a una música aquí del oeste que te cagas. Pero es que no puedo hacer eso. Porque me cogen y... No hacen el copyright. Me parten la cara. A ver. ¡Ja! Ahora tú. ¡Bonite! Bonite, tengo bastante evolución. ¡Uy! Ya me queda menos. A ver, cojo por ahí por el suelo también. Es que así no me revientan la cara. ¡Uy! Ese tiene un revolver especial, eh. Ese tío tiene... Está aquí pa' este. A ver qué tiene. Un disco. Vale, he ganado... Ah, no, un disco no era eso. He ganado cinco de dolores y tres de experiencia. Por aquí no hay nadie. A ver, si me tiro por aquí, ¿qué? La lío parda, seguro. Voy a volver. A ver qué pasa. Uy, aquí hay un... Un algo. Volvemos por aquí. Tiri... 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 Está bastante guay este mapa, eh. Está muy chulo. El rollo este de... Joder, este tío se puede morir ya. Te lo digo de verdad. A ver, a ver qué hago. ¿Cómo hago ahora? Voy a volver al tren. No vuelvo, ¿no? Directamente. ¿Me han dejado aquí cerrado? Para siempre. Para los confines del mundo. Me he comido un poquito. Tengo un poco de hambre. A ver. Vamos por aquí ahora, sí señor. Vale, otra vez. ¡Hola, señor! ¿He completado ya la misión o no? Vale. ¿Has parado el tren? Un poquito. Bien, bien. Tenemos que ir a pie a partir de ahora. Oh. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contato? Vale. Lo explicaré pronto. Mejor que hagamos un campamento para no ser y continuemos por la mañana. Entonces, se hace un campamento ya. ¿Sabes? In situ. Mira, una poción. Carne de búfalo. Perfecto. Y aquí tenemos... Más canes de búfalo. Y... Poción de velocidad. Guay. A ver. ¿Qué me cuentas? ¿Quién eres? Yo. Yo soy el jefe de la tribu Sheparok. El hombre que rató a tu familia era Razapo. Mi hijo. He traicionado a nuestra tribu. Robando nuestra riqueza. Nuestro shaman. Le puso una maldición. Y... Tengo miedo de que intentes matarnos. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué quería que me viniera? Y dice... Vale. Nosotros debemos descansar. No toca... Es que no me da tiempo de leerlo. A ver. Nosotros debemos descansar. Eh... It will take you to your best. Vale. Me separaba de esto mañana. Voy a dormir. Hola. ¿Veis? Esa visión. Ahí estaba ágil, ¿eh? Joder. Como lo que hay antes en lo del cubito de agua. Te cagas. Vale. Ya es de día. Bien. ¿Estás preparado? Let's go. Bienvenido a Chiparok. Siéntete libre de explorar nuestra gaga. Jajaja. Hay un puto caballo ahí. Horse. A ver. Pues si me siento libre de explorar. Te voy a ratear todo lo que hay aquí. Que lo sepas un poco. Mira. Esto me he grabado el cómico. Pero antes... A ver. Si esto está municiendo. Pierdo honor. Pero... No entiendo muy bien. Ah, vale. Que estos son flechas y estos son municios. Pero yo... Vale. Pensaba que era lo mismo. Nethercabs. Me la llevo también. ¿Me la puedo poner? Sí. Esto también es de oro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, por esto lo guardo. Porque el oro sabéis que se gasta pronto. Vamos a hablar con este hombre. Un día encontraré a mi amor verdadero. Vale. Y vi arma. Vamos a seguir poniendo por aquí. Munición. Iron O. Eso se va a quedar ahí. Bueno. Sabemos que... Bueno. Me lo voy a llevar. Por si acaso no tengo una misión de hacer algo. Uh. Una sí de quest. A ver. Tengo mucha hambre. Podría comerme a un caballo. Actualmente... Creo que debería comer algo de maíz, ¿no? Vale. Onten 5... 5 hojas de... 5 labes o fuera. Yo creo que eso es... Cosa de esta, vamos. Estas cosas de aquí. A ver. Tengo... O... Rebladas de pan. Puede ser que sea eso. Rebladas de pan. Puede ser, ¿eh? Mirad que era pan, ¿no? Vamos a ir cogiendo todo lo que hay aquí. Ahora. Yo no sabía. Yo no sabía que iba a tener que cogerlo. Eh... Más pan. ¿Tengo para hacer el 5 de pan? Yo creo que sí. Ahora me hace falta solamente una mesa de crafteo. Quédate, Kikito. Voy a ser loco de él. No, exactamente. Quédate 5 rojas de pan. Voy a buscar una crafting table por ahí. El tótem de... ¡Ay! ¡No, caballo! Mírame. Tótem del caballo. A ver qué hay por aquí. El tótem de los celotes. Este es el tótem del cerdo. Joder. Está bastante guay esto, ¿eh? Paso de encantamiento. No, a ver aquí qué hay. Nada. Vamos a ver con el jefe este, ¿no? Parece que es el jefe de la tribu. Este es el shaman. Eh... ¿Quieres comprar algún hechizo? A ver. ¿Qué me vendes tú? 10 esmeraldas. Hechizo de... De velocidad. De defensa. Eh... De... De fuerza. Y ya no quieres, ¿no? Pues ahora mismo no te voy a comprar nada, pero... Si esos son hechizos que se aprenden para siempre, estaría bastante guay. Ah, una mesa de crafteo. Vale. Primero vamos a cariñer. Comisión. Esto es de cuero. Iron Incrusted. Ah, pero sí que sigue siendo de cuero. Esto ya hace encantamiento. A ver. Líneas de oro, así que... A ver, esta es una visión principal. Vamos a completar primero la de... La de los panes. Mira, 5B clavadito. Vamos a cambiárselo a esta señora de aquí. Y a ver qué nos da. Supongo que nos dará también algo de... No sé, experiencia y todo ese rollo, ¿no? A ver, 5 panes. 2 de honor, 2 experiencias y 2 emeraldas. Bueno, pues eso que nos llamamos... Por estos bodys. Antes de seguir por la... Por esta grande que está la principal. Voy a poner a esta de aquí, chiquitita. A ver si tengo más misiones secundarias. A ver, tú. Bienvenido a mi tienda. Hola. ¿Qué me vendes? ¿Espadas de esas? No, espadas de esas no quiero yo. Uh, esta ya es otra cosa. Otro revolver. Mejor espada. Comisión. Comida. Comida tengo, creo yo. Voy a comprarle una espada de esta de... De... De 5 de daño. Nah, no me hace falta. Tampoco es tanto la diferencia. De 4 a 5. Tengo 2 encantadas. No hace falta. Ya decía yo. Ya decía yo que iba a tener... Alguna por aquí, guarda. A ver. Otra cacetebol aquí. Uh, otra mision principal. ¡Eh! Ah, un bonito. Mision secundaria. Love Letter. De Hegan. Una carta de labor. A ver. De seguir en el like. But I'm too afraid to ask her out. Can you give him this letter of love? Afina, vale. Que quiere que la lleve. Porque está enamorado de una mujer. De la que está allí. Y quería... Pero es vergonzoso. Y no se lo puede... No sabe conquistárselo. Así que debo... Degarle esta carta... A esta señora. Me llevo una quest. ¡Au! Jigger me ha enviado una carta. ¡Uh! Es muy bonita. Y bueno. Dos de honor. Una de experiencia. Una es veralda. Y... Vamos a ver. Yo creo que con esta persona ya es la que hablé, ¿no? Con Jigger. Sí, ya hablé. Es la de todo esto. Así que... Aquí no es en principal. Aquí vamos a hablar con esta otra misión principal. Otra misión. Joder. Son muchas misiones principales. La que hay por aquí. Lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar aquí. En el centro de la aldea. Y continuaremos en el siguiente episodio. Hablaremos con todas esas personas. Y miraremos a ver. Qué es lo que quieren. Así que nada. Hasta el siguiente capítulo ha ido. ¡Au!